¿Sabes por qué en España tenemos a Felipe VI como rey? En verdad no le tocaba a él y todo es fruto de una carambola de la leche, ya verás. Estamos antes de la Segunda República y en el trono está Alfonso XIII con su bigotillo, que lo de este tío es una paranoia, ya que su padre, Alfonso XII, se muere antes de que nazca. Así que, nada más que le paren, en 1886 es nombrado rey, aunque a los primeros 16 años su mamá se pondrá de regente. Porque obviamente el chaval no sabía ni hablar ni leches. Durante esa etapa en la que estará su madre es cuando España sufrirá el desastre del 98, perdiendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero bueno, sigamos con el hijo, o sea, Alfonso XIII, que este se hace mayor y el trono se lo queda enterito para él, gobernando en total 44 años hasta que se proclama la Segunda República y tiene que largarse del país exiliado. Que tampoco te dé mucha pena, porque como buen borbón, antes de pirarse había sacado muchísimo dinero y lo había depositado en bancos suizos e ingleses. Así que estuvo una temporada visitando hoteles de lujo por toda Europa y haciendo el cafre por ahí. Lo importante es que él estaba con Victoria Eugenia de Bottenberg, con la que había tenido siete hijos, casi a uno por año, que eran Alfonso, Jaime, Beatriz, Fernando, que nació muerto, María Cristina, Juan y Gonzalo. Vale, ahí, como conejos. Todos ellos se habían ido fuera de España con él, con el padre, y viendo que aquí estaban todos motivados con la República y con que no volviesen los borbones, pues el primogénito de Alfonso XIII, que también se llamaba Alfonso, va y dice... Y es que era obligatorio que la esposa fuese de familia real, según una ley que había en España. De todas maneras, estos dos se divorciaron cuatro años después. O sea que, bueno, viva el amor, mis huevos. Venga, pues que te vaya bien. Ah, y como spoiler de este chaval, morirá cinco años después en Estados Unidos al tener un accidente de coche en el que se salió de la carretera y se comió una cabina telefónica. Tampoco es que el impacto hubiese sido tan heavy, pero le provocó una pequeña hemorragia interna que, debido a su hemofilia, pues no pudo frenarse y pallovi a sus 31 años de edad. De todas maneras, aquí no estamos padramones, así que sigamos con el tema del vídeo que se me va mucho la olla. Como el primer hijo ha renunciado y encima no se ha muerto, pasemos al siguiente. El segundo es Jaime. A ver, ¿y qué le pasa a este? Pues que era sordo. Tío, era sordo. Y es que cuando tenía cuatro años en una operación de doble mastoiditis, que es una infección del oído, pues sale a tomar por saco el chat de vos. Así que su padre, el rey Alfonso XIII, le dijo Mira, hijo, tu hermano mayor acaba de renunciar al trono y tú sin oído, pues no vas a ser rey, ya te lo digo. Así que haz lo mismo y pasa de la cor... Bueno, mira, que no me has oído, ¿no? Como eres sordo... Bueno, que no. Crown, crown, ¿por qué yo hablo en inglés? Le den por saco. Eh, la regañadiente se aceptó y renunció también a la corona. Pero, tranquis, que de Jaime, del sordo este, vamos a volver a hablar luego. Que vuelva a aparecer la historia. Pues pasemos al tercer hijo de Alfonso XIII, que anda... Es una chica. Se llama Beatriz. Bueno, pues pasándose ya, porque aquí en España solo queremos a los machos. Llegamos al cuarto hijo, entonces. Que, joder, también es una tía. Se llama María Cristina. Pues ahora, no, no, vale. Pues venga ya, al penúltimo de los hijos. O sea, se nos está acabando. Menos mal que tenía siete, porque si no... ¿Qué? Fíjate tú por dónde. Este sí que tiene pene y se llama Juan. Y él va a ser elegido para ser el sucesor de su padre en caso de que vuelva a haber rey en España. Pero es que aquí pasa una movida, porque después de la Segunda República viene una guerra civil y se pone a Paco ahí con su querida dictadura. Juan, o sea, el hijo del que estamos hablando ahora, había apoyado al caudillo en la guerra porque iba más con sus ideales políticos. Pero aunque estuvo llorando a todo Cristo, incluso a los nazis, para que, por favor, dijesen a la paga que restableciera de nuevo la monarquía en el país, nadie le hizo caso. No, no, aquí va a haber dictadura sin rey a tomar por saco. Y claro, tanto dar por saco publicando que, joe, quiero ser rey, pero no me dejan. Además, el franquismo es incompatible con mi regreso. Que además, yo quiero tener una monarquía que sirva de unión entre los españoles. Después de la guerra civil, bla, 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 bla. Pues todo eso al final cansó a Franco, el cual como contestación va y crea una ley en la que dice Mira, Checho, yo voy a ser el jodido mandamás hasta que me dé la gana. Además de que yo elegiré a mi sucesor y si quiero, pues volveré a traer la monarquía, pero escogiendo al rey que yo quiera. ¿Has entendido, eh, Juan de las narices? Y Juan contesta. Vale, vale, tampoco te pongas así. Mira, tengo cuatro hijos. La primera no porque tiene vagina, pero el segundo es un pavo y se llama Juan Carlos y tiene 10 años. ¿Por qué no te lo traigo a España y lo educas como tú quieras para que sea el futuro rey de España? Cuando tú quieras, ¿eh? Te dejo ahí a Juan Carlos. Franco a esta proposición dice Ok, y se traen a Juan Carlos para comerle un poquito la cabeza. Años después, un día, que la familia real estaba de fiesta en Portugal, donde vivían, porque estaban exiliados todavía, aunque Juan Carlos estaba aquí, pero el padre seguía en Portugal, ocurre un dramón, pero de la hostia, que te voy a contar mejor en otro vídeo, pero te voy a hacer un spoiler. Y es que Juan Carlos, el que habían traído a España, con 18 años mata sin querer a su hermano pequeño de 14 años, Alfonso. Y lo que nos importa de este drama es que con todo el jaleo del asesinato... Ah, que no sabes quién aparece en escena otra vez. ¡Uy, es su tío sordo, Jaime! El que os he dicho antes que había sido medio obligado a pasar del trono. Y es que resulta que él ahora sí que quiere ser rey. Claro, él va por delante de Juan y de su hijo Juan Carlos. Así que empieza a decir que había que investigar a Juan Carlos por cargarse a su hermano pequeño y que en caso de volver la monarquía, él era el legítimo rey Bufasa. Pero ya te digo que nadie le hizo mucho caso. Finalmente, Franco, en 1969, termina nombrando como su sucesor a Juan Carlos, el chaval ese que había traído a España. Y claro, su padre Juan, que se había currado al máximo todo lo de caerle bien a Franco, que se había reunido con todos los monárquicos de España, tal cual, no sé cuál. Y ahora me pones a mi hijo que voy yo antes, gilipollas. Bueno, pues hemos... Creo que flipas porque él dice yo ¿Qué le pasa a los libros de historia, joder, corre? Al final, todo el trabajo para... Anda, no llores, ¿eh? Seis años después, en 1975, Juan Carlos I era nombrado rey de España. Este tío en su partida tendrá tres hijos y cuando él termine abdicando en 2014, el trono lo pillará el primero de ellos que es... Elena. Anda, no, es una chica. Bueno, pues el segundo. Cristina. Bueno, que también tiene vulva. Bueno, pues vamos al tercero. El tercero es... Felipe. Este sí, enhorabuena. Te acabas de convertir en Felipe VI. Así que después de este tío, si no llega a la tercera república a España, tenemos en la línea sucesoria a sus dos hijas, Leonor y Sofía. Luego, si ella es la palma, iría la primera hermana de Felipe, o sea, Elena, la hermana mayor. Luego, sus dos hijos, o sea, el bala perdida de Felipe Juan Froilán, que está ahora con el... En Arabia, ¿no? En Catalu. No sé. Y si no, pues su hermana, Federica. Y ya en sexto lugar estaría Cristina y después sus cuatro hijos. O sea que, para que veas cómo es el destino, tío. Es muy loco. Pero aún hay más paranoia, porque si te digo que en España aún está la movida esa de que el hombre prevalece sobre la mujer, así que imagínate que a la hermana de Leonora, Sofía, un día va al registro y se cambia de sexo, entonces en ese momento sería el nuevo sucesor de su padre por delante de su hermana mayor. Aquí entrarían todos los políticos que siempre dicen que hay que cambiar la constitución para que hombres y mujeres sean iguales en el tema de la sucesión de la monarquía. Pero como de momento no han cambiado... Esto es un cripto... Además hay que hacer... Da igual. Pues que sepan lo que puede pasar. No creo que pase. Tranquilo. ¿Sabes que el rey Juan Carlos I, además de cargarse elefantes y estas mierdas cuando era pequeño, mató a su hermano? Te voy a contar la historia porque esto turbia y siempre se ha intentado tapar un poquito bastante para no ensuciar la imagen de la monarquía en España. Nos vamos a 1956. Estamos en Estoril, Portugal, porque la familia real española estaba viviendo allí ya que en España estaba Franco y para no calentar mucho el ambiente pues no habían vuelto de su exilio. Aunque a Juan Carlos y a su hermano pequeño Alfonso pues sí que les habían dejado estudiar en España por un pacto que habían hecho con su padre con Franco y así me di asegurarse que después del dictador pues regresaría la monarquía a España. Ok, pero es Semana Santa así que los dos chavales que estaban estudiando en España han vuelto a casa para estar con la familia y todos juntos. Y nos vamos al día de Jueves Santo por la tarde. Ellos todos en familia van a misa y cuando salen pues comienza a llover al máximo así que no pueden dar un voltio por lo que regresan a casa. Juan Carlos de 18 años y su hermano Alfonso de 14 al llegar a la casa pues suben a la planta de arriba y comienzan a jugar con un revólver y de repente ¡Pam! Se dispara. En ese momento Alfonso cae al suelo ¡Pum! Muerto instantáneamente. Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Pues para entender todo un poquito mejor cómo se desencadena esto nos vamos a una semana antes. Cuando Alfonso en Madrid pues recibe un regalo de alguien que no sabe quién es que es un revólver del calibre 22. Algunos dicen que fue el mismísimo Franco el que se lo dio otros que Juan Carlos en verdad se lo trajo de la Academia Militar no se sabe muy bien otros que se lo regaló su madre incluso una picha o lío según lo que le hace. El arma es verdad que parecía un juguete y su bajo calibre pues no lo hacía mortal a no ser que te disparases en una zona vital y muy cerca. Los dos hermanos esa semana en Storill pues la habían pasado jugando con el revólver disparando a las farolas de la calle y eso a su padre pues no le había gustado un pelo así que les había prohibido hacer el cafre en el exterior y sobre todo pues no podían usar el revólver dentro de casa pero les dio igual así que lo cogieron para jugar y aquí comienzan las versiones de lo que sucedió realmente porque el único que sabe lo que pasó es el propio Juan Carlos así que te voy a dar las teorías que hay. Primero tenemos la versión oficial que es que Juan Carlos recordad que tenía entrenamiento militar y tenía 18 años cogió el revólver y empezó a jugar en una de esas que apuntó a su hermano pequeño creyendo que el arma estaba descargada y ¡pumba! Headshot disparó a la cabeza la bala entró entre las cejas y salió por la parte trasera del cráneo acto seguido Alfonso se desplomó el sonido del disparo dentro de casa hizo que su madre corriese a la habitación y ahí se encontró Alfonso en un charco de sangre ella comenzó a gritar y entonces sube rápidamente el padre que intenta taponar la herida como puede mientras pide al servicio que llamen al médico en esos momentos Juan el padre se gira hacia su hijo Juan Carlos y le dice ¡júrame que no lo has hecho a propósito! y es que te recuerdo que Alfonso era el hijo preferido de su padre además de que todos los analistas lo consideraban el más inteligente y gracioso de la familia el médico familiar llega a los pocos minutos pero Alfonso ya había muerto luego tenemos la opción 2 que es la que contó el propio Juan Carlos a un colega ¿vale? los hermanos habían cogido el arma y habían puesto una diana para hacer tiro al blanco en aquella habitación en esas que Juan Carlos disparó creyendo que estaba descargada la bala rebotó en la pared con toda la mala suerte que finalmente dio en la cara de Alfonso y en tercer lugar tenemos la versión que dio una de las hermanas de Juan Carlos que dijo que Juan Carlos estaba jugando con la pistola en la habitación detrás de la puerta cuando en esas entra su hermano pequeño con una bandeja de picoteo que golpea la puerta y claro la puerta le da a Juan Carlos se gira así un poquito aprieta sin querer el gatillo y justamente cuando está andando a Alfonso con la bandeja lo que sí que seguro que después del accidente Juan Carlos el que sería próximo rey de España se volvió muchísimo más callado y reservado su madre por otro lado entró en una profunda depresión y la tuvieron que ingresar en una clínica alemana y encima para más Inri el tío de Juan Carlos Jaime que era sordo pues ahora quería ser el heredero de la monarquía española y decía que la muerte del chaval pues había que investigarla porque a lo mejor no era un accidente y su hermano se lo había cargado a propósito ha hecho toda aposta el Juan Carlos es un asesino después de esto Juan de Borbón o sea el padre arrojó el revólver al mar y el régimen de Franco se apresuró a tapar el asesinato para no manchar la reputación del que podría ser el futuro rey de España y así chavales y chavalas es como murió Alfonsito de Borbón en 1956 alguien que de haber seguido la partida como la tenemos ahora pues nunca habría llegado a reinar porque es verdad que Juan Carlos iba primero pero bueno vete tú a saber qué habría pasado cuando nos muramos lo vemos España no jugó la primera guerra mundial pero aquí se hizo una cosa muy guapens para ayudar a la gente la llamada oficina pro cautivos a ver que te lo explico estamos en 1914 y al rey español Alfonso XIII una lavandera francesa le había pedido que por favor le ayudase a buscar a su marido que se fue a la guerra y no sabía dónde está o lo que le podía haber pasado el monarca español ahí con su bigotillo pues dice venga me voy a apiadar de esta chica y habla con los embajadores españoles en Francia y Alemania para que le echen una mano hasta que finalmente moviendo todo consiguen encontrar al hombre en cuestión ¡Olé! éxito y claro cuando corrió la voz de que en España el rey te ayudaba a encontrar a la peña desaparecida ¡Faun! comienzan a llegar solitudes de gente de toda Europa para que les ayuden también a ellos a encontrar a sus seres queridos la cosa poco a poco se empezó a desmadrar así que ese mismo año en el Palacio Real cogieron uno de los salones para meter a siete trabajadores y que así hicieran más rápido las gestiones pero con el paso de las semanas y la publicación del éxito de esta oficina a procautivos en diferentes periódicos de toda Europa pues tuvieron que fichar a más curreles al final pusieron a más de 50 personas en distintos departamentos como conmutaciones de pena desaparecidos prisioneros repatriaciones de civiles militares heridos enfermos indultos etc de esta manera consiguieron con la tontería por ejemplo cerca de 5.000 repatriaciones y 250.000 informaciones sobre desaparecidos de todas las nacionalidades ya sean rusos alemanes británicos italianos o franceses sobre todo franceses pero de todas de hecho militares españoles fueron a visitar los campos de prisioneros que tenían los países para comprobar que los prisioneros estaban en buenas condiciones y de paso pillar información de los presos y luego dársela a sus familias en plan sí está vivo pero está en un campo ahí chila aún así hay dos importantísimos casos en los que esta oficina y la mediación del rey español pues no fue suficiente y me estoy refiriendo a la familia imperial rusa que Alfonso intentó por todos los medios su liberación pero el resto de monarquías de Europa pasaron olímpicamente de apoyarle así que al final se cargaron al zar a su esposa y a sus cinco hijos y el otro caso es el de Edith Cabell una enfermera británica que cuando estalló la primera guerra mundial se metió a currar también como espía pero cuando los alemanes invadieron Bélgica que es donde trabajaba decidió pasar del espionaje y dedicarse a ayudar a los soldados que querían escapar hacia los Países Bajos lo que pasa es que los alemanes la terminaron pillando así que la llevaron a juicio ella admitió los cargos de que estaba ayudando a la peña a huir y la condenaron a muerte España intentó hasta el último momento que la liberasen al igual que el embajador estadounidense e incluso el rey Alfonso escribió directamente a la emperatriz alemana para que no se cargasen a la británica esta pero no sirvió de nada de hecho la emperatriz alemana contestó si las mujeres se comportan como hombres deben ser castigadas como hombres y además para que la dejasen en paz y no escribiesen más ¡Bum! la fusilaron antes de lo previsto pero bueno en términos generales la oficina española de procautivos fue la leche fíjate que su labor fue reconocida por la sociedad de naciones e incluso propusieron al rey español para que se llevase el premio Nobel de la paz en 1917 y luego en 1933 pero ¡Marc! nunca se lo dieron aunque en Francia era todo un héroe de guerra al haber conseguido la liberación de 20.000 civiles franceses que estaban fuera del país cuando comenzó la guerra me cagas ¿conoces la Cruz Roja verdad? ¿pero sabes cómo se creó esta organización que ayuda tanto cuando hay una guerra? seguramente estamos en 1859 en Italia se ha liado una cojonuda porque están con la segunda guerra de independencia así que en Solferino va a haber una batalla de la leche Piamonte Cerdeña y el imperio de Francia contra el imperio austriaco saqué 200.000 hombres en total que van a ir ahí a matarse y ¡buah! con casualidades de la vida cerca de la zona se encontraba un banquero suizo que estaba volviendo de hacer unos negocios en Argelia entonces estaba subiendo otra vez para Suiza pero por Italia este estaba en su aire BNB por ejemplo desayunando cuando escucha por la mañana ahí todo el jaleo ese de la batalla y a la noche pues decide acercarse a ver qué cojones estaba pasando y bueno lo que se encuentra allí es un auténtico desastre la batalla la habían ganado hace unas horas los del bando francés pero lo normal era que en el campo de batalla se quedasen ahí tirados los heridos porque era un pateo recogerlos y encima los que habían perdido pues se habían retirado desde allí hacía tiempo pues estaban corriendo al fuego para que pues acaso sabes como te digo hay que imagínate todo un descampado con gente malherida de los dos equipos gritando de dolor y nadie haciendo nada en plan ayúdame la gente es entonces cuando el banquero suizo llamado Henry Dunant flipando un poco con la estampa convence a los habitantes sobre todo mujeres de los pueblos cercanos para que le echasen una mano y ayudasen a los heridos sin importar del bando que fuesen vale al fin y al cabo eran personas y ahí usaban un lema de la zona tutti fratelli o sea todos hermanos el banquero que estaba forrado además compró material para ayudar a los moribundos y con la tontería inventó el botiquín de los primeros auxilios bueno allí hicieron lo que pudieron con los supervivientes y él se volvió a Suiza en donde escribió el libro Recuerdo de Solferino en donde mayormente explicaba el percal que se encontró y durante los años siguientes fue comiendo cabezas para que se crease una organización neutral que pudiese ayudar a los soldados heridos dando igual su nacionalidad raza o religión como él lo había hecho en aquel enfrentamiento de esta manera al final lió a otros cuatro colegas y crearon en 1863 el Comité Internacional y Permanente de Socorro a Militares Heridos en Tiempos de Guerra que unos años después cambiaron el nombre porque aquello era demasiado largo y no entraba en el nick del clan y lo llamaron Comité Internacional de la Cruz Roja al poco en el primer convenio de Ginebra se escribió que no valía hacer nada a aquel personal que llevase algún distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco porque era peña que estaba ayudando a tratar a los heridos de ambos bandos a que no me disparéis que a lo mejor también te voy a ayudar a ti como curiosidad decirte que 10 años después durante la guerra entre Rusia y Turquía el Imperio Otomano dijo que ellos en vez de una cruz usarían una media luna para no herir la sensibilidad de los soldados musulmanes todo el mundo dijo pues ok y así se quedó haciéndose oficial después de la Primera Guerra Mundial vale lechero o sea que la Cruz Roja tiene dos logos o sea la Cruz y la Media Luna pues sí pero no porque otros países comentaron que habían su propio logotipo de esta manera Persia o sea los de la zona Irán dijeron que pues usarían el León y el Sol Rojo tampoco te creas que les duró mucho la tontería porque en 1980 finalmente pues dijeron que ellos también usarían la media luna y ya está dejamos de charredas y recientemente en 2005 la organización de la Cruz Roja creó el tercer logo oficial el conocido como Cristal Rojo para aquellos países que les dé asco usar una cruz o una media luna así que eso me ha quedado un rombo así para que estéis contentos aunque por ejemplo en Israel algunas veces ellos usan la estrella de David roja sobre fondo blanco o sea que los de la Cruz Roja les han dicho que eso no vale no es el logotipo oficial bueno pues en caso de guerra ya sabes que la gente que tenga ese logotipo te pide ayudar y no puedes matar a ninguno de ellos no me sea gilipollas has visto la lista de Schindler pues en España hubo un pavo que hizo lo mismo y no sale en Hollywood y nada que raro de hecho salvó a bastantes más personas que el alemán este de Schindler pero ya sabes como va esto venga te voy a contar su historia estamos en la guerra civil española que raro esta mierda sale siempre tranqui que solamente es para que conozcas a Ángel Sanz y Brie un zaragozano de 26 años que ha estudiado para ser diplomático durante el conflicto se enrola en el bando rebelde o sea en el de Franco porque no era muy fan de la segunda república como ya sabrás unos años después su equipo gana y al terminar la guerra la paca lo ficha como encargado de negocios en la embajada de Egipto allí estará haciendo business unos añitos hasta que en 1942 en mitad de la segunda guerra mundial lo mandan a currar a la embajada de Hungría que en aquel momento era aliada de ELEG o sea de Alemania pero vamos que en ese país los nazis no estaban cargándose a los judíos como si que lo estaban haciendo en otros países lo que pasa que dos años después en el 44 se acabó la tontería el ejército alemán invade la zona y coloca a su propio gobierno que este sí que sí ya se pone en modo nazi ahí ya pues empiezan a buscar a judíos holocaustos los empiezan a llevar para matarlos Ángel que estaba viendo todo esto escribió a España para informar de la paranoia que estaba sucediendo mandó incluso mapas de los campos de exterminio en donde reconocía que se les estaba asesinando por medio de gas claro agüita la locura Ángel rápidamente se puso en contra de toda esta mierda de perseguir a los judíos y dijo a Franco oye yo voy a buscar a todos los judíos sefardis que pueda y les voy a dar documentos españoles para que no les hagan nada y aquí voy a hacer una pausa para explicarte que leches son los judíos sefardis digamos que hay dos tipos de judíos los de ascendencia askenazi que también vaya puta suerte askenazi que son los de la zona de Alemania por ahí no sé qué y los sefardis que son los de la península ibérica bueno pues muchos de los judíos en la península vivían en Castilla y Aragón hasta que los reyes católicos en 1492 el mismo año que América y todo eso los expulsaron estos judíos sefardis entonces se desperdigaron por toda Europa sobre todo por Turquía e incluso muchos descendientes suyos aún a día de hoy hablan castellano o sea fíjate que han pasado 500 putos años o así no sé bueno pues que sepas que durante la dictadura de Primo de Rivera este sacó un decreto en el que se daba la nacionalidad española a cualquier judío sefardí que tuviese antecesores españoles entonces aprovechando eso Ángel se puso a buscar judíos para protegerlos además de que tuvo que dar mordidas a soldados alemanes para que no se chivasen e incluso alquiló edificios cerca de la embajada española colocando un cartel que ponía que era parte de la delegación para que pudiesen resguardarse ahí todos esos judíos porque si no no cabían ¿sabes? la embajada al final con la tontería salvó a cerca de 5200 judíos de los cuales solamente 200 eran realmente sefardís y esto se les repartió en 11 casas protegidas bajo inmunidad diplomática española en Hungría había montado un buen percal pero venía un nuevo peligro ya que las tropas soviéticas se acercaban a Budapest y como sabéis España y la Unión Soviética pues no eran muy colegas en ese tiempo así que desde Madrid se ordena que se evacúe la embajada y todos los españoles se vayan a Suiza por lo que Ángel se pira dejando a los judíos en aquellos edificios y rezando para que no les pasase nada porque ya no sabía lo que iba a pasar un amigo suyo el italiano Giorgio Perlaska que le había echado una mano con todo el tema de los judíos decide quedarse en la ciudad y seguir falsificando pasaportes españoles a saco para entregárselo a los judíos fíjate que en estos documentos el italiano se hacía pasar ahora que no había nadie en la embajada como el embajador español en Hungría eso a pesar de que no era español ni nada pero bueno lo que pasa que las autoridades locales y los nazis se enteran de que la embajada española se ha marchado del país y les falta tiempo para ir a las casas en donde se habían refugiado los judíos y dicen venga todos para afuera esto ya no te protege España aquí ni hostias ahí a la calle y poneos en fila que va a pasar aquí cosicas madre mía esto pinta de que se los van a cargar pero justo en ese momento aparece el italiano y dice uy 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 que pasa que guarda todo el tiempo y que haces español español espera que hacéis aquí eh porque me habéis sacado judío de la embajada de los edificios de la embajada hijos de puta eh los pro alemanes le miran y contestan mira ahora que no hay embajada española en Hungría porque se han pirado esas casas no se consideran territorio español así que déjanos hacer lo que queramos con estas ratas judías no hombre no la embajada no se ha marchado estáis tontos solamente han ido a hacer unas gestiones en España y en un rato bueno unos días vienen de todas maneras mientras tanto me he quedado yo dirigiendo el tinglado así que no me jodáis que al final la vamos a tener ellos ya conocían al italiano porque solía currar con ángel así que la historia era más o menos creíble venga te creemos nos vamos hasta luego por el pelo de una gamba chaval con esa tensión siguieron hasta que un mes y medio después llegaron los soviéticos y ya pues no había peligro para los judíos pero si para el italiano Giorgio que era un soldado veterano de la segunda guerra mundial italiana bueno de hecho había jugado en la guerra civil española a favor de Franco y ahí es donde pilló un poquito de asco al fascismo y a punto estuvo de dejarlo pero cuando estuvo la segunda guerra mundial pues fue a los balcanes a ayudar al ejército italiano aunque al rato pide retirarse para currar en asuntos diplomáticos y ahí es cuando conoce a Ángel y a la embajada española en Hungría y todo lo que los judíos bueno pues con este historial podría caerle la del pulpo si le pilla la unión soviética así que desapareció con la llegada comunista apañándoselas como pudo para llegar de forma sigilosa hasta Italia en donde ya más tranquilo escribió a Madrid y a otras organizaciones para explicar lo que había conseguido salvando a tantos judíos en Budapest pero nadie le reconoció el pateo ni la ayuda que prestó alojando y protegiendo y dando de comer a los judíos húngaros eso sí tampoco es que él buscase la fama simplemente quería que se conociese lo que había ocurrido fíjate que unos meses después del fin de la guerra se le reclamó que tenía que pagar un coche que había usado para rescatar a personas pero que cuando durante el sitio este de Budapest pues acabó destruido con las batas y todo esto así que lo tuvo que pagar y casi se arruina de todas maneras él siguió con su vida hasta que en 1987 un grupo de judíos que él había salvado y que llevaba buscándolo 42 años en España finalmente lo encuentra en Italia y ahí sí que sí Giorgio Perlaska saltó a la fama se escribió un libro de su vida el parlamento húngaro lo galardoneó también fue aclamado en Estados Unidos en Italia la reparocha de hecho hay hasta una peli sobre su historia pero bueno el vídeo de hoy no iba sobre este pavo italiano sino sobre Ángel Sanzbriz que después de la guerra siguió currando como diplomático español en asago de países y ciudades desde Estados Unidos hasta China donde fue el primer embajador español que hubo en aquel país bueno al final terminó muriendo en 1980 mientras era embajador español en el Vaticano vale lechero y a él también le han reconocido todo lo que hizo por los judíos pues sí de hecho fue el primer diplomático que tuvo un sello propio aquí en España en Israel le han hecho varios homenajes en Hungría le han dado la cruz del mérito además de que le han puesto una calle un monumento y un mural su reconocimiento y al máximo y recientemente en 2023 aquí en España en el Congreso de los Diputados se debatió una proposición para homenajear su figura pero los grupos de izquierdas votaron en contra ya que decían que eso sería blanquear el franquismo ok pues esa es la historia del conocido como el ángel de Budapest que salvó a unas 5200 personas de una muerte segura y que apenas tiene una película española y poco más mientras que Oscar Schindler que salvó a tan solo mil personas tiene una peli de Steven Spielberg y página de Wikipedia en más de 60 idiomas a ver que esto no es una competición ole tu polla Schindler mi ascensor de hecho se llama Komotu si quieres otro día te cuento su historia porque el pavo este obviamente no es el mismo que el de los ascensores porque lo he tenido que buscar por si acaso y acabó totalmente arruinado viviendo de donaciones y un final bastante triste para Schindler pero no te quiero hacer spoiler vale hasta luego locopensas mucho se habla de los samuráis pero quien leches era esa gente y porque tenían esas armaduras y espadas tan guapens pues esta gente era un tipo de guerreros del Japón feudal o sea del siglo X al XIX porque si ahora ves a Japón todo evolucionado y tal pero hace 150 años pues estarán con los drivers todos esparados ahí vas tú y te lo cargabas a todos si querías los samuráis al principio eran una especie de recaudadores de impuestos pero al poco ya se meterán en el rollo militar dando a saco a las artes marciales que les harán todo famosos estas pues si quieres buscar más información a día de hoy se llaman Kobudo y son mayormente para darse de leches con armas de madera o metal con diferentes pues estilos ¿sabes? está la vara esa to larga el sai bueno todas las armas esas de las tortugas ninja además de una porra con mango como la que usa la policía y el kama que es la hoz japonesa que es parecido a una mini guadaña además de este conocimiento militar los samuráis tenían el busido que era el código de honor lealtad y conducta propia para los samuráis así que podríamos decir que no solamente eran unos cracks con las armas sino que mentalmente estaban preparados para no liarla en mitad de un combate o traicionar a los suyos vamos que eran unos motivados a todo esto también se le llama el camino del guerrero y por ejemplo también se enseñó a Saco en el Japón de la segunda guerra mundial y claro cuando pillaban algún enemigo que se rendía lo trataban fatal porque para ellos eso no entra a la cabeza había que luchar hasta la muerte o sea nunca te podías rendir de hecho esto explica por qué los japoneses trataban tan mal a los prisioneros porque eran gente sin honor alguno también las autoridades japonesas usaron el busido para comer la cabeza a los pilotos y que se convirtiesen en kamikazes así que una vez terminada la segunda guerra mundial los estadounidenses prohibieron muchas artes marciales que se basaban en este código ético del busido para que no se comiesen más cabezas y volviese a ocurrir algo parecido siguiendo con el tema de los samuráis sorry que alguna vez se me va la flaba pero es que hay tantas cosas guapens que no quiero callármelas en el 1603 un importante samurái se hace con el poder de japón y comenzó a quitar privilegios al resto de los samuráis y aquello fue un auténtico desastre les quitaron las tierras amenazándoles con o dejaban las armas y se convertían en campesinos que joder vaya bajona o se iban a una gran ciudad y se convertían en sirvientes a sueldo pocos años después se prohibieron los duelos entre samuráis y en el 1690 también les quitaron la opción de que practicasen artes marciales así que si viajas al japón del siglo XVIII verás como muchos samuráis dejaron de ser tan guays y tiraron para el campo y a fabricar artesanía mientras otros muchos se convirtieron en ronin o lo que es lo mismo samuráis sin señor estos los ronin pues iban en pequeñas flotas a modo piratas encargándose del contrabando y robando mercancías a otros barcos de hecho a estos ya les vimos luchar contra los tercios españoles y los talsaltecas de México en los combates de cagallán que te lo expliqué en otro vídeo y para terminar te voy a contar la curiosidad de las cabezas y es que durante las batallas los samuráis solían ir a donde sus rivales que ya hacían en el suelo y les cortaban la cabeza para quedársela ya que la consideraban pues un honor de la leche y una vez terminado el combate los samuráis más pros pasaban revista para ver cuántas cabezas habían pillado sus soldados y a ver quién tenía el enemigo más pro era como los cromos después como era un bajón tenerlas ahí a palo seco las lavaban las cabezas las peinaban y con un tinte negro les pintaban los dientes como signo de que esa peña ya no era alguien importante y ya después las ponían encima de una tabla de exposición para que la peña pues las viese fíjate cómo debía de ser esta manía que una vez cortaron tantas cabezas en la guerra que tenían ahí por Corea que era un cristo mandarlas todas en barco porque ocupaban demasiado así que les amputaron las narices las metieron todas junticas en sal en un barril y ale pa Japón y ahí a día de hoy todavía siguen enterradas en lo que se conoce como túmulo de orejas que en verdad se confundieron con el nombre porque no son orejas son narices pero dejémosles y bueno si quieres hacerte samurai o sentir un poquito todo el rollo super saiyan todas estas que veis son las artes marciales con o sin arma que practicaban aquí hay de todo si te mola el tiro con arco la esgrima ir a caballo natación artes oscuras ahí a los harry potter supongo mira échatele un ojo e investiga la guardia pretoriana que tenían los romanos era la creme de la creme ya que era la escolta de élite de los emperadores y dictadores la creó augusto en el 27 antes de cristo hidró unos cuantos siglos hasta que constantino que del que pillaría el nombre de constantinopla pues invadió a italia y tras vencer a amagencio el cual tenía unos cuantos pretorianos en sus filas pues dijo a tomar por saco se acabó la tontería esa de tener una guardia todo flama que yo he visto Star Wars y los pavos esos que van de rojo que tiene Palpatine pues nunca hacen una mierda y al final se mueren igual que el resto sí aguantan unos segundos más pero poco más así que a los supervivientes pretorianos los envió a distintas partes de todo el imperio para que no se juntasen de nuevo y se les ocurriese montar alguna liada antes de su fin los pretorianos la verdad es que vivían de la hostia eh cobraban cuatro veces más que un legionario y además cuando el emperador viajaba por ahí o le regalaban cosas pues ellos conseguían algunos extras por no hablar de que cuando el emperador se moría solía poner en su testamento que se les entregase dinerico a sus guardias pretorianos y moría de viejo o alguna batalla o una enfermedad o lo que sea no vaya a ser que sus propios soldados le fuesen a traicionar ahí para cobrar el seguro cosa que por cierto solía ocurrir mira te coges la lista de los emperadores romanos y lo menos 15 o 20 fueron asesinados por su propia guardia pretoriana o sea me estaban fatal de la cabeza se lo tenían muy creído y es que estaban ahí tomotivados como que estaban dentro del jugo de trono y con tradiciones cada dos por tres por si viajas a la antigua Roma y quieres meterte en este grupo de guardaespaldas de élite que sepas que tenías que entrar con una edad de entre 17 y 20 y tenías que tener unas condiciones físicas que te se caga la perra después te daban clases prácticas y teóricas y si las pasabas entonces te ponías al servicio del emperador ahí tú guau y lo normal es que hubiesen entre 500 y 1000 pretorianos el número fue variando según los emperadores algunos se motivaban pues quiero más pretorianos pues venga echa más echa más así que unos cuantos se encargaban de vigilar el palacio y los edificios importantes de Roma y el resto pues se quedaban en los pueblos que estaban las afueras pues y las moscas ¿sabes? no van a estar ahí todo un apu si a eso me avisas tengo que vivir también mi vida así vigilo por aquí que no pase nada como curiosidad el casco que tenían los pretorianos de normal era algo así pero si alguna vez ves a alguien que lleva el casco que es un poquito más parecido al que llevan los espartanos por así decirlo que sepas que entonces esos pretorianos son de la época de Nerón ¿vale? porque este emperador les cambió el uniforme para que molasen más ya que había leído el cómic de 300 y estaba todo flipado lo que pasa que murió antes de que sacasen la peli que por cierto Nerón fue traicionado finalmente por su propia guardia pretoriana la cual había sido sobornada después de que el senado le hubiese declarado enemigo público así que pese a huir de Roma finalmente lo encontraron él se quería suicidar pero no tenía huevos así que cuando los soldados estaban acercándose a donde estaba le dijo a su secretario privado corre 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 mátame que está el soldado ya llegando y el secretario cogió la espada y se la clavó en la espalda y dale a morirse los soldados pretorianos fueron corriendo a onda Nerón para intentar taporar la hemorragia pero ya poco se podía hacer las últimas palabras del emperador fueron demasiado tarde esto es fidelidad referencia a su algo que la acaba de matar que ha dicho a lo vi las movidas de los espías molan ¿verdad? hay peña infiltrada haciéndose pasar por a alguien cuando en realidad es un personaje del Team Fortress esto también lo sabían los romanos y hoy te voy a explicar los espías que usaban los llamados frumentarios en la antigua Roma había un grupo de centuriones y oficiales de legionarios que eran los encargados de suministrar el grano a los soldados y claro ponte tú a repartir la comida entre toda la peña que tenías en el escrito al final quieras que no te hacen muchos colegas y contactos y claro con la tontería pues solían chivarse de cosicas o hablar de más así que a estos altos cargos se les comenzó a dar otro curro más debían de ser mensajeros y pasar algunas de las comunicaciones del imperio además de que si la cosa se ponía tensa podrían incluso toma político te ha llegado este mensaje este hijo de puta te mueres vale holgory estaban ahí voy a hacer la vestimenta de estos espías cambiaba según su propósito ¿vale? tenían el uniforme oficial para espiar pero haciendo saber al otro que estabas espiándolo ¿sabes? y así meterle un poquito de miedo con lo de que sospechabas de él y que dejas de hacer el tonto era una especie de aviso en plan a ver ven José te ha venido a ver alguien a ver quién es uno que va disfrazado de espía ¿qué quieres? estamos aquí pasándonos preguntando ¿qué tal estás? yo bien ¿ha visto que que disfraz llevo? sí, sí el de espía bueno ya está estás avisado me voy y en otros casos pues se disfrazaban de civil y así podían estar un poquito más camuflados en su momento más bestia Roma llegó a contar con unos 200 frumentaris que si lo piensas pues tampoco son muchos para todo el imperio se habían cascado ahí no dan pan el cuartel general lo tenían en Roma en la castra peregrina en donde estaba su comandante algunos emperadores como era de esperar pues usaron a esta gente un poquito más como asesinos que como peña que se podría infiltrar pues para sacar información ya está vete a matar ahí va a chuparla hasta que en el siglo III decían que a tomar por saco los frumentaris que con ese nombre no se iba a ningún lado que parece un nombre de colonia no me jodas así que crean un nuevo grupo que hacía exactamente lo mismo pero que en vez de estar compuesto por militares ahora serían los civiles o sea serían funcionarios los llamados agentes in rebus ya no me más cutres parece un plato de cocina ¿qué tal va el agente sin rebus? le queda un minutico de la mesa que espera y yo les pan con olio olio o algo yo que sé muy mal romanos yo creía que los nombres muestros molaban más esta especie de policía secreta pronto se subió a la parra y algunas veces se dedicaban a denunciar conspiraciones falsas para así cargarse a alguien que les cayese mal y claro eso nos mola por lo que comenzaron a ganar una mala fama y algunos emperadores intentaron desmantelar este cuerpo pero no fue hasta que llegó Juliano en el siglo IV cuando se desinstalaron todas estas mierdas dejando tan solo a 17 trabajadores que se dedicaron pues a utilizar a esclavos como confidentes y así enterarse de lo que hablaban dentro de sus casas la gente más guay los ha visto catas y todas esas mierdas siempre eres mi espía vete a ver que te ocurra y luego me cuente lo que ha pasado así que ya sabéis la moraleja es una urbanización de Madrid y también un pueblo de Cáceres ya conoces las hostias que llovieron en el bando republicano con socialistas anarquistas y comunistas durante la guerra civil que no se podían ni ver pero bueno hacían algo así porque había que luchar contra los rebeldes mientras tanto en el otro lado Franco metió en 1937 el decreto de unificación para que su equipo estuviese más unido y no pasase algo parecido pero la verdad es que esto costó que ocurriese ya que los falangistas y carlistas pues no eran muy colegas que digamos y en los primeros años de la contienda hubo bastantes tensiones dentro del bando rebelde o el nacional o como quieras llamarlo Frank mira un día un falangista cogió una boina roja carlista la tiró al suelo y la pisó en plan sois unos pringos y claro los otros dijeron what chaval te vas a comer una hostia como esta pam joder al final ese día un requeté carlista pues acabó en la cárcel de la que liaron ahí luego en otro pueblo también se montó una morrocotuda cuando el jefe local de la falange intentó quitar la bandera carlista del edificio de la sociedad de labradores pero vamos que todo esto se queda en simples anécdotas si lo comparamos con lo que ocurrió una vez ya terminada la guerra civil en 1942 con el conocido como el atentado de la basílica de Begoña en Bilbao allí se estaba celebrando la misa que hacían cada año para recordar a los carlistas que habían caído durante el conflicto en esas que varios falangistas se ponen delante de la iglesia y empiezan a increparlos es entonces cuando los tradicionalistas que estaban ya saliendo de la iglesia pues responden con gritos de ¡Viva el rey! ¡Abajo el socialismo de estado! ¡Muera Franco! eso lo decían los carlistas aunque tengo que decirte que otros testigos dicen que eso nunca lo dijeron vete tú a saber bueno pues con toda la calentada uno de los falangistas que estaba ahí fuera que se llamaba Juan José Domínguez coge unas bombas y las tira ahí a la mulchedumbre provocando 72 heridos y casi dando al ministro del ejército de Franco el general Varela que también había ido a la misa o sea que casi dado un ministro rápidamente este militar o sea el ministro llamó a Franco para informarle del atentado que acababa de sufrir por parte de falangistas y acabó dimitiendo días después quejándose de que los discursos de Franco que vinieron después del atentado pues no eran como él querían seguían siendo muy profalangistas y casi a él le matan unos falangistas ¿qué está pasando? o sea dando a entender que Franco pues no tenía mucha mano dura que digamos con los suyos y claro para compensar esta dimisión la paca o sea Franco aprovechó la ocasión para cesar a su cuñado el jefazo de los falangistas que curraba como ministro de exterior algo que le vino al pelo porque este era el que siempre estaba dando el coñazo con que entrásemos en la segunda guerra mundial del lado de los nazis pero es que el conflicto no parecía que iba a ser tan fácil para los alemanes así que mira a chuparla te diré limites y por culo vamos a separarnos poquito a poquito de los del eje por si pierden el autor del atentado Juan José Domínguez Muñoz que tenía 25 años y varias medallas por su valentía durante la guerra civil fue detenido después de lanzar los explosivos junto a otros 7 colegas suyos falangistas también los metieron en la cárcel y a él lo mandaron fusilar pero el obispo de Madrid pidió su indulto lo que pasa que Franco contestó en verdad tendría que condecorarle pero es que le tengo que fusilar sorry porque es que si no imagínate lo que dirían los carlistas sería un pitorreo o sea nos intentan matar y encima los salvas ahí lo indultas qué cojones está pasando de todas maneras unos días antes de que se fuese para el lobby sus colegas falangistas recaudaron 2 millones de pesetas para comprar a dos de los guardias además de que tenían un barco en el puerto esperando ahí para la huida iban a hacer ahí un prison break pues tenían pensado hundir el bote así para simular un naufragio plan perfecto plan perfecto y supuestamente están todos muertos pero finalmente el pavo no aceptó escaparse porque la que le iba a caer a los familiares de los que le iban a ayudar pues iba a ser muy heavy o sea que dice mira no metamos el lío y por la noche escribió el testamento en donde se quejaba de la inconsciencia de Franco y que era demasiado débil para ser general después a la mañana siguiente lo sacaron lo llevaron al patio ahí vestido con su camisita azul y comenzó a cantar cara al sol con la camisa nueva que tú el pelotón de la guardia civil lo fusiló en mitad de esa estrofa y ya le panlo pero sabes lo mejor de todo que Hitler condecoró días después a este farangista con la cruz del águila alemana no se sabe por lo que se rumorea que a lo mejor los nazis estaban detrás de este atentado para intentar que España se radicalizase más y le echasen una mano en la segunda guerra mundial pero me da que le salió un poquito rana seguro que te haces la picha un lío cuando escuchas que los suníes han atacado a los chiitas y tú estás ahí en casa viendo las noticias como si estuviesen hablando de peña de Star Wars no entienden nada no hombre no venga que te voy a explicar las diferentes ramas del islam primero tenemos a los mayoritarios o sea los suníes que son cerca del 90% de todos los musulmanes y dicen que el suegro de Mahoma que se llamaba Abu Bakr era el que tenía que sucederle como califa esta es la rama más tradicional y ortodoxa del islam y el país más importante de esta religión sería Arabia Saudí pero dentro de los suníes hay varias subdivisiones aquí por ejemplo estarían los hanafi que están en Turquía los maliki en el Golfo Pérsico los safi que están en Indonesia en Egipto y el sur del Yemen los hanbali en Arabia Saudí o incluso los salafistas que son los más radicales ya que piden que la lectura del islam sea literal no hay que interpretarlo de hecho estos llevan el bigote afeitado o muy corto y una barba larga las mujeres tienen que ir con el niqab para que solo se les pueda ver como mucho los ojos y son tofans de la ley islámica la llamada Sari ok después de los sunís en números encontrarían los chiitas que sería algo así como el 10% y estos dicen que el que sucedió de verdad a Mahoma fue Ali que era el yerno del profeta o sea se separaron los sunís y los chiitas cuando se murió en plan no el que tiene que suceder a Mahoma es este y no yo digo este entonces dos ramas bueno Ali este el hierro del profeta fue asesinado durante una guerra civil y a sus dos hijos Hussein y Hussein no les dejaron sucederlo y estos finalmente pues también morirían el primero envenenado y el segundo en el campo de batalla es por eso que esta rama la de los chiitas está caracterizada por el martirio y sus rituales de duelo ¿vale? el país más famoso de los chiís es Irán y como era de esperar ellos también tienen varios subgrupos los duodecimanos en Irak o Irán que reconocen a 11 descendientes directos de Ali como imanes los ismailís que están en la India y Pakistán o los zahidíes que están en el norte de Yemen perfecto después de los sunís y los chiitas estarían ya con muchísima menos presencia los del jairismo que no creen que el cargo del califa deba heredarse sino que se tiene que elegir a la persona más digna posible aunque sea un esclavo negro esto es una expresión suya no lo he dicho yo aunque sea también puede ser califa y los de esta rama son mucho más tolerantes con el resto de religiones y es más chungo que se radicalicen esta rama del islam por cierto solo está en Oman y en algunas partes de Argelia Túnez y Libia pero sobre todo en Oman así que ahora que conoces a los tres principales grupos cuando ves las noticias en la tele sabrás que los talibanes Al Qaeda o el ISIS son extremistas sunís los primeros que hemos visto y suelen atacar lugares a este culto de los chiítas y estos a su vez tienen otros grupos como los libaneses del Hezmolá la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán algunas milicias por Irak y Pakistán y claro a veces se vengan estar ahí como a esta gente se la pela que ambos crean en el islam la cuestión es darse de os